Hola, soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy os traigo una nueva colaboración con la mercería creativa Está en Tus Manos. En la cajita de descripción os dejaré toda la información sobre esta tienda online tan fantástica. Me han cedido unos papeles de fábrica de coru un poquito especiales. Espero que os guste muchísimo el álbum rústico que os traigo hoy. Vamos a ello. Estos son los papeles que la mercería creativa está en Tus Manos me ha cedido para que os haga un proyecto. Entonces son de fábrica de coru, background 7 natural booth, fondos número 7 madera natural. Son papeles de 12 pulgadas, 30,5 por 30,5 y son todos diseños en madera. Súper bonitos, aquí los podéis ver. Y ahora os enseñaré, también lleva esto. Son como tarjetitas que podemos recortar para usar para escribir y eso. Y son a doble cara. Os enseño. También usaré cartulina craft en tamaño A3 para hacer las páginas y como tinta utilizaré walnut stain de Distress. Así van a ser nuestras páginas. Vamos a poner desplegables. Yo personalmente prefiero siempre los sobres limpios y luego tarjetones. Pero creo que esta vez le vamos a dar un poquito más de carácter por dentro y más posibilidades para utilizarlo, ¿vale? Para que nos quepan muchas, muchas fotos. Entonces, por aquí sería la espina. Y aquí tendríamos un desplegable, aquí otro, como os decía. Y por aquí es donde haríamos el sobre con esta pestaña. Os digo cómo vamos a cortar. Para hacer nuestra página vamos a necesitar una cartulina tamaño A3 que mide 42 de ancho por 29,7 de alto. Entonces, en el lado de 42 quitaremos medio centímetro. Para que nos quede una página, una hoja, a ver que lo ponga recto, de 41,5. Eso es porque a mí me gusta la pestaña que cierra el sobre de 1,5. Si os gusta de menos, pues ya es modificar. Vale, quitamos ese medio y nos quedan 41,5. Ahora, con la tabla de marcar, haremos una doblez a 1,5 y girándola a 20. Y desgiramos, ¿vale? Entonces nos quedan 20, 20 y 1,5. Ahora doblamos y marcamos. Vale. Y ahora tenemos esto así, ¿vale? Esta es la pestaña que nos quedaría la hoja así de cara. Entonces, ahora así, marcamos para doblar a 16. De arriba a abajo. Y entonces, doblaríamos esta parte hacia aquí y esta parte hacia atrás. Primero tendremos que cortar por aquí. Yo voy a cortar con el púter para hacerlo recto. Y corto aproximadamente, quito una tirilla de un milímetro o así, para que no nos moleste a la hora de doblar ni nos sobresalga el desplegarle por arriba. Vale. Esto lo quitamos. Para que veáis que es muy finito lo que quitamos. Y ahora, en la pestaña, todo esto de aquí se va afuera, ¿vale? Esta se mantiene, que es la de pegado. Entonces, cortaríamos así. Y así, en esta parte. Y ahora, esto con el cúter lo quitamos. Por encima del doblez. ¿Vale? Entonces, ahora tenemos esto así. Este dobla hacia delante. Y este dobla hacia atrás. Marcamos bien. Esto sería la espina. ¿Vale? Bueno, para que lo veáis bien, así. Esto sería la espina. ¡Uh! ¡Qué vueltas! Ahora sí. Esta es la espina. Un desplegable. Y otro desplegable. Vale. Entonces, ahora vamos a hacer las esquinas. Con la corner chumper escalope, en mi caso. Si tenéis otra que os guste más, pues lo mismo. La de las solapas. Delanteras. Las traseras. Y para que esto no nos abulte tanto y quede más bonito, todo lo que es, las dobleces de las pestañas. Y así tendríamos nuestra página. Ahora hay que pegar esta pestaña a la parte de abajo. Una vez tengamos todas nuestras hojas, que pueden ser entre 5 y 8, aunque serían muchas, pero, pero, porque caben aquí 8 fotos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego si ponemos un tarjetón aquí, 7 y 8. O sea, que caben muchos si queréis. Entonces, entintaríamos todo muy, muy bien. Todos los bordes, incluido el de en medio. ¿Vale? Y también por el otro lado, que es lo que voy a hacer ahora. Nada, es con energía y con ganas ir dándole... Yo creo que cuanto más entintado, más bonito queda. Pero bueno, eso ya es a gustos. ¿Vale? Pues nada, sigo entintando y preparando las hojas y después pasaremos a cortar los papeles. Una vez tenemos nuestras 5 hojas formadas, dobladas y entintadas, antes de poner los papeles, que lo quería hacer así, voy a hacer los tarjetones. Entonces, si yo tuviera la Víctor Plus, que tiene un ancho de 21 centímetros, pues lo que yo había pensado lo podría haber hecho, que es coger un troquel como este, y hacer unas preciosas tarjetas de 18 por 18, y me quedaría estupendo. Como no puedo, porque 18 no cabe en el ancho de la Víctor Normal, pues voy a inventarme otra cosa. Entonces, voy a hacer unas tarjetas más pequeñas y voy a troquelar piezas aparte que pegaré sobre ambos lados del tarjetón. Entonces, cortaré y aprovecharé que tengo un montón de trocitos pequeños de cartulina craft, y cortaré, por ejemplo, a estos sobres van a llevar una pestaña de 1,5 casi seguro, como siempre suelo hacer. Entonces, me quedarán unos 14 y pico que sí que caben en la Víctor. Podría cortar hasta 15,5 haciendo un borde, o lo que os comentaba. Voy a aprovechar los retales que tenga y pegaré distintos elementos en el borde. Lo va a seguir viendo. Tengo plumas, tengo flores, tengo hojas, entonces todo eso, cortaré muchas piezas y pegaré por ambos lados. Y es como ha quedado uno de mis tarjetones. Se ha tocado un montón de figuras, libélulas, plumas, florecitas, pavo real, mariposas, y entonces voy a ir haciendo composiciones sobre el borde hasta tener el ancho que yo quiero. Vale, estoy usando las tintas, estoy usando estas. La band de stain con almohadilla y también tengo el spray. Y me lo estoy pasando pipa, dándole que te pego con el plástico encima, pulverizando, limpiando gotas, para que quede así muy, muy, muy tocado el cartón, la cartulina, ¿vale? A mí me gusta. Ya me diríais qué opináis vosotros. Después de unos agradables minutos troquelando y troquelando y también tintando un poquito, esto es lo que tengo preparado tanto para el resto de tarjetones, que me quedan cuatro por hacer, como para la portada o las páginas. Aún no sé muy bien qué voy a hacer, pero yo he ido troquelando todo lo que me gustaba. Tenemos plumas de dos tipos o tres, libélulas, abejas, herramitas o más ramitas, mariposas y un par de pavos reales. Voy a entintar con spray sobre todo porque es comodísimo, cambia mucho, claro. Por ejemplo, esta abeja está hecha con spray y esta mariposa está hecha con tinta. ¿Vale? Entonces la diferencia pues es evidente. Pero aquí tiene un toque más gracioso, creo yo, y es mucho más fácil. A veces así, una bolsa de plástico. Entonces voy a montar un par de tarjetones así delante vuestro para que os hagáis un poco una idea de cómo lo estoy haciendo y luego ya por fin sí que iremos a los papeles. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Va a ser grande para lo que son 12 hojas. Entonces, como no sé cuánto voy a necesitar y me ha dado por hacer desplegables, con lo cual necesito mucha más cantidad de papel, lo que voy a hacer es poner papel donde me es más importante. Es decir, aquí en esta solapa, en esta parte y aquí. Y luego aquí ya veremos si le pongo cartulina básica combinada o vemos cómo ponemos el papel. O a lo mejor pongo más bolsillos, no lo sé. Voy a ir cortando poco a poco y voy a ir llenando los espacios a ver cómo me queda. Sí que me voy a reservar el papel que más me gusta para la portada, de momento. Y bueno, si acaso os iré contando. Vale. Y las medidas que tenemos para este trozo, que son las solapas, tanto esta como la de aquí, son... La solapa mide 13,5 por 20, no llega. Pues cortaremos los papeles a un poquito menos de 19,5 por 13. Vale. ¡Gracias! Así quedaría de momento, súper bonito, ¿vale? Esto sería donde va la espina. Que sería esto hasta un centímetro y medio aproximadamente, quedaría así, más o menos. ¿Vale? Y si quisierais, por ejemplo, cerrar con imanes o con una cueva... Yo no lo voy a cerrar, pero si quisierais cerrar de alguna forma, este sería el momento, antes de pegar los papeles. Lo siguiente que vamos a forrar, una vez tenemos las solapas, es esta parte de aquí. ¿Vale? Y serán con recortes de 19 por 15.2. Yo voy a dejar bastante margencito alrededor, porque ya que hemos entintado, pues que se vea. Pero bueno, lo podéis ajustar un poquito más y sería tan fácil como medir exactamente vuestro espacio. Yo tengo por ejemplo aquí 15,9, pues le quitas 4 milímetros y te queda 15,5. Y te quedaría justito y un margen de unos 2 milímetros alrededor. Pero yo quiero que se vea un poquito más la cartulina craft. 10, cortaré las esquinas, entintaré y pegaré con cinta de doble cara y un poquito de taqui alrededor. Y además, a la hora de cortar, voy a tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, aquí he utilizado este mismo papel. Pues cuando lo vuelva a utilizar, en vez de ponerlo en vertical las líneas, las voy a poner en horizontal. Y así le damos un aspecto un poco distinto. Y así le damos un aspecto un poco distinto. Y así le damos un poco distinto. Ya están los papeles distribuidos, como van a ir. Intentando ir de calar un poquito los colores, las rayas verticales y horizontales. Vale, y ahora voy a pegar los papeles y vamos a hacer la espina para encuadernar. ¡Suscríbete! 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 Ha llegado el momento de hacer la espina para sujetar nuestras hojas. Entonces, mis hojas miden de alto 20 centímetros exactos. Por lo menos esta. Ahora a ver el resto si hay mucha diferencia. Entonces, el hueco debería ser en torno a unos 4 milímetros menor, para que no nos moleste a la hora de encajar las páginas en la espina. Entonces, le pondríamos, pues eso, 19,5 y si no, cortaríamos. No mucho menos porque luego no puedes añadir. Entonces, cortaremos una tira larga de 19,5 y he preparado este esquema para explicarme súper bien. Vale, esto sería nuestra espina, ¿vale? Desde esta raya marrón hasta esta raya final, que no la he puesto, pero bueno. Y contaríamos un centímetro y medio, un centímetro y medio, un centímetro. Y repetiríamos. Un centímetro y medio, un centímetro y medio, un centímetro. Cada una de estas dos marcas de un centímetro y medio, sería la espina en la que sujetaremos cada una de las páginas. Y este centímetro de medio, pues es el espacio entre páginas. Entonces, un centímetro y medio, un centímetro y medio, uno, un centímetro y medio, un centímetro y medio, uno. Si queremos cinco páginas, ya sé que tengo esta distancia. Esta distancia son 19 centímetros, más lo que yo le quiera dar por delante y por detrás, para las alas que irían pegadas a las tapas. Entonces, yo creo que tres centímetros está bien, porque sería, pues, un centímetro más o menos de espacio, incluso menor y un poquito del doblez. Y nos sobra aún casi dos centímetros para pegar. Por tanto, mi espina tendría 19 centímetros más seis. 25 centímetros tendría que tener mi tira para hacer la espina. Y el alto, pues, hemos dicho 19.5.6. Espero que se haya entendido súper bien. Y, además, una plantilla como esta la podéis tener fija en el caso de que tengáis una tabla de doblado como la mía, que no marca todos los medios centímetros. Entonces, yo lo que haría sería, por la tabla de doblar, ¿veis? Si yo lo engancho, por ejemplo, aquí al tres, pues ya no tengo huecos, porque no tiene medios centímetros. Tiene solo un centímetro y no siempre, porque, por ejemplo, el quince está marcado un poquito menor. Pues así, con esto ya nos podemos ir colocando nuestra cartulina, nuestra cartulina fuerte, para ir haciendo las marcas. Una vez trasladadas las marcas de la plantilla a mi cartulina, veo y compruebo, que tiene 25 centímetros de largo, que es lo que habíamos dicho. Esto lo cortaré después. Entonces, ahora paso a hacer todas las dobleces. Doblaremos súper bien con la plegadera. Si no tuvierais, pues, regla y marcando con un boli que no pinte o algo así. Y luego, a pegar con Taki, muy importante, nada de cinta de doble cara, para que quede bien fuerte. Y, además, estas páginas tienen bastante peso. Vale. Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y así quedaría nuestra espina una vez pegada. Si os quedase justito, justito, a ver si os lo puedo enseñar, vale, si os quedase que os costase meterlo, lo que podéis hacer es cortar esto un poquito en diagonal para ayudar a que se meta. Y ya está. Vamos a pegar. Y ya está. Ya está pegada y bien pegada la espina y ahora, manías mías, voy a recortar un trocito de cartulina, mejor dicho. Esta espina mide en total unos 4 centímetros y un poquitín, vale, son 4 espacios para 5 páginas. Voy a cortar un trocito de cartulina de unos 4,8 más o menos por un poquito menos de largo, vale, unos 19 centímetros o así. Y lo voy a pegar, me da a mí la sensación de que da un poquito más de refuerzo a la espina y eso lo voy a hacer ahora y después ya vamos a hacer las tapas. Vale. Vale. Vale, ya tenemos la espina, las tarjetas metidas, vale, y ahora vamos a hacer las tapas. Utilizaré dos cartones de 22 por 20 y uno de 22 por 5,5. Y lo que voy a hacer es forrar esto con papel kraft, este también y este también pero de forma independiente y luego dejándole unas alitas pondremos las alitas encima, vale. Y ya tenemos la espina. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, ahora voy a pegar en el interior las pestañas del lomo y voy a poner las páginas. Después forraré las tapas y ya pasaremos a la decoración exterior. ¡Gracias! 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 Ya he rematado lo mejor que he podido el lomo, ¿vale? Con estas dobleces y ahora buscando la mitad del lomo voy a colocar las páginas. Entonces... ¡Gracias! 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 Bueno, chicos y chicas, hasta aquí el tutorial de nuestro álbum rústico en colaboración con la mercería creativa está en tus manos. Los papeles son de fábricas. Los papeles son de fábrica de Coru y como base y también principal hemos utilizado un montón de cartulina. En el lomo, en el lomo, en el lomo de Coru y como base y como base. En el lomo, cuero, cuerda y una flor con un cristal de Tim Holtz. Para todo el proyecto hemos ido troquelando con la corner chomper Scalop. Para la portada, que es bastante llamativa, he utilizado un papel de la colección para darle un poquito de relieve, así como un enrejado. Y encima he ido superponiendo elementos de... estos troqueles son todos de Sixi, estos, Spellbinders y AliExpress. Y los corazones también son de Tim Holtz. También aquí cuerda y una tira de cuero. Todo entintado con la bandone stain. El tamaño del álbum es de 22 x 20. Aquí me he guardado los recortes que me han sobrado, que seguiré poniendo ya cuando vaya teniendo las fotos. Bolsillo tanto en la contraportada delantera como en la trasera. Con bastante holgura para poner un montón de fotos o crónica, libreta, lo que queramos. Y las hojas son desplegables. Que hemos decorado con papel y con troqueles. Todo entintado, recuerdo. Y tenemos este desplegable por delante. Tarjetón con multitud de troqueles. En medio. Y otro desplegable. Esa es la estructura que se repite en las cinco páginas. Los papeles son todos imitando maderas. Muy bonitos en distintos tonos y distintos tipos de tablones. Hemos combinado o intentado combinar horizontales con verticales. Y diagonales también. Para darle un poquito más de juego a los doce diseños de la colección, mejor dicho. Mariposa. Mariposa aquí también. Y bueno, como a mí los papeles me evocaban el bosque, así en general. Pues los troqueles que he utilizado son algunas flores, abejas, libélulas, mariposas, plumas y más hojitas. Y los tarjetones, yo los hubiera troquelado desde el inicio con un solo troquel. Pero la Vixion no me daba. La mía es pequeña, tiene un ancho de 15. Y los tarjetones miden entre 17 y 18 centímetros de ancho. Entonces lo que he hecho es troquelar mucho para pegarlo a continuación. Y la verdad es que me encanta el efecto de estos bordes que no hay dos iguales. Y realmente creo que le da un carácter estupendo al álbum. Si os ha gustado el vídeo, recordad que podéis suscribiros al canal. Y compartidlo en vuestras redes sociales. Para apoyarme. Y decir, me gusta tu trabajo. También un like y un comentario. Son muy de agradecer. Muchas gracias. Y hasta muy muy pronto. Adiós. ¡Nos vemos!